¡Cierro! 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 ¡Vámonos, viejones! Te recomiendo así solo Con la serenita Ya tengo una serenita y está muy bonita De unas malditas ¡Cámaras! 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 su compa que sube detrás del rancho mi tío Mariquito de Iscuro para abandonar ahí nomás se dice plebada vámonos y en el sur de California desaparece que está dando feces no se preocupe que vale que no van a defenderme pero si no vamos a hacer esto pronto no desaparece tiene rango, tiene estilo y billete huele yendo, creando y creando su compa que ha descanso para no bajar su pez más oscuro, veis y que es que la muerte y por los viernes lo vieron en el estado y el conjunto de los teros está tocando con el su mano el encarnado en que es oscuro su amor ha formado nos baila todo el tiempo de su mente Cuidado los dejece, y los baños se los tracen, como ellos se merecen, si se pasan de la raya, es mejor que se rejecen, y en las bebas por si quieren, parecen a llorar. ¡Gracias!